Hola a todos, mi nombre es Facundo de Resónico, soy de Argentina, de Concepción de Uruguay, Entre Ríos, estamos acá en el Cocobongo y realizamos un mural para John y bueno, nada, muy agradecidos por todo y espero que lo disfruten. Saludos. Hola, soy Marisol, soy de Argentina, compañera de Facu y venimos viajando ya hace 10 meses por Latinoamérica, conociendo nuevos lugares, viviendo nuevas aventuras y bueno, ahora nos encontramos casi finalizando este mural, como decía Paco, acá en Cocobongo y espero que les guste.